Sabíamos que veníamos contra el equipo que va en el liderato. La confianza que se genera cuando un equipo va arriba es de cuidado. Hoy Xelajú juega un equipo, jugamos contra un equipo que se defiende muy bien, muy bien. Nosotros hemos intentado, porque así es la identidad de Malacatán, jugar fútbol de local, de visita, nunca es la intención venirnos al cerrar. Y al final de cuentas a mí me gusta esa parte, porque si algo me gusta a mí es poder tener formas y argumentos para poder jugar al fútbol, jugar a la pelota. Hoy lo intentamos, en lapsos el equipo se vio superior y al final, como usted lo comenta, un error defensivo nos cuesta la derrota y nos deja un resultado amargo, porque realmente no veníamos con la intención de salir con el empate, veníamos con la intención de jugar bien y sacar un buen resultado. Al final ellos se llevan una victoria merecida, porque sin quitarles mérito, Xelajú atraviesa por un muy buen momento un equipo que se para bien, también para defender se necesitan argumentos, no solamente es defenderse y descomponer el fútbol, ellos creo que ya dominan esa parte, porque aparte que se defienden bien la pelota, la tiran con intención, no solamente es despejar y romper. O sea, yo felicito al equipo de Xelajú, porque hasta este momento el trabajo que han hecho el profe, también lo felicito porque es el único entrenador nacional y que va arriba, felicitarlo por el buen trabajo del equipo y nosotros tenemos que seguir trabajando, este equipo cuenta con la mayoría, son muy jóvenes, tenemos mucha calidad, hace falta manejar mejor los partidos y tenemos que continuar porque el torneo es muy joven aún y yo estoy seguro que en Maracateco vamos a entrar a la liguilla. El fútbol es así y la realidad es que el fútbol te da la oportunidad, como tienes un entrenamiento malo, al otro día puedes hacer un entrenamiento bueno, lo mismo es partido tras partido, solamente si hay que observar el partido, las cosas que dejamos de hacer, porque hay cosas que ya sabíamos que Xelajú tenía cierto protagonismo del lado de Lemus y por ahí es donde nos hacen el gol. Hay un lapso del partido después de ese empate, ¿por qué quedarse con una sola punta y retroceder un poco y saturar un poco más la línea media? No, lo que pasa es que al quedarnos con un solo punta era para evitar que Cardona y el otro con tensión agarraran la pelota y fue lo que al final nos funcionó, ya no pudieron lanzar, en el primer tiempo, todo el partido Cardona estuvo agarrando la pelota, lanzando pelotas, lanzando pelotas y ya en el segundo totalmente eliminamos ese canal, que sí nos funcionó, pero digo, al final un error, un error nos cuesta carne. Factor climatológico, ¿cómo lo manejó, profe, por el frío? ¿Sí se hacía sentir especialmente? No, al final el frío, como también cuando van los equipos a jugar allá a Malacatán, el calor, al final, pues sí puede ser un factor importante, pero creo que no determinante. Hoy, repito que el equipo de Shella merece mis respetos, nosotros tenemos que continuar, porque el torneo es muy largo y vamos a mejorar, estoy seguro que vamos a mejorar. ¿Cómo termina su plantel en la primera evaluación? ¿No hay lesionados o bajas? No, no hay lesionados, solamente un codazo, parece una fractura a este Jekyll, no reporta ningún lesionado.